Y muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo videíto para el canal, esta vez estamos en un vuelo super vuelaco. Estamos el día de hoy en el aeropuerto de Leipzig con el 777 de PMDG, esta vez estamos con la versión 200-F, o sea el carguero. Y estamos aquí con la pinturita de DHL con el 007 y nos vamos a ir desde el aeropuerto de Leipzig al aeropuerto de Hong Kong, un vuelo atravesando todo el continente europeo y asiático. Aproximadamente unas 10 horas y media, 11 horas de duración el vuelo. Y pues nada, estamos aquí, ya estamos con el GPO, así que sin más dilación nos vamos a meter a cabina. Así que nos vamos a cabina, perfecto. Vamos a arrancar el avión, la concha, que no veo nada. Espérate, no veo nada. Vale, batería, external power, perfecto. Bueno, entonces, vale, pues nada, encendemos la batería, el parameter external power, encendemos los adiru. O ya, lo que sí voy a poner es la luz. Aquí está, dom. Ahí está, poquito de luz porque es que si no, no veo nada. Luces de emergencia. El servicio del interfón en on, window hit is on, are on, perdón. Hydraulics están, bueno, los hydraulics nos vamos a tocar al momento, se duels auto. Por aquí seguimos, encendemos luces de navegación, de logo y de ala. Seguimos por aquí, del film no vamos a tocar nada al momento. Los starters están en normal, full jet is on, se toca nada de aquí. Esto, vamos a testear los juegos. Este es el del APU, perfecto. Seguimos por aquí, vamos a encender los packs. Perfecto, lo que voy a hacer es sí acomodarme aquí un poquito mejor. Ahí está. Vamos a resetear el aire acondicionado, perfecto. Lo vamos a dejar en high por el tema del COVID. Después esto lo vamos a dejar en auto. Perdón, había apagado el bleed del motor. Los blitz se quedan así, no los vamos a tocar tampoco. Ya hemos encendido las luces, ahora lo que vamos a hacer es aquí. Vamos con traffic, traffic a un lado y traffic al otro. Subimos los VOR también. Aquí para que, contact, para que, para que... Esto es básicamente para que en el navigation display agarre esto, la información de los VORs que vamos a necesitar para el vuelo. Fly director, fly director. Seguimos por aquí. Y ya vemos que se está arrancando el avión poquito a poquito. Vamos a poner el autobrig en takeoff de una vez. Las paneles de radios que están operativos y funcionando, ya está. Y de aquí, nada más. Ahí ya acaba de arrancar todo. Los VORs ya se están alineando. Y se están haciendo sus testeos. Perfecto. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es irnos a las máscaras de oxígeno. Que básicamente hay que testearlas. Ahí está. Testeamos nuestra mascarilla de oxígeno. Y ya está testeada. Perfecto. Esto... Ahí está. Así que ahora ya lo que vamos a hacer es... Request Boarding. Ahí está. Y es Exboarding Request. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos al FMC. Ahí está. Bueno. Bueno, espérate. Primero, ahí está. Flight Simulator Actions. Vamos a TORS. Y vamos a... Están armadas. No, vamos a desarmarlas todas. ¿No? Ah, no, no, no. Vale. Esto... ¿Quieren que abra la Forward? Y Main Deck. Que la Main Deck es esta. Opening. Y ya se están abriendo. Esas son las que nos pedían. Y vamos a... Open Cargo After. Es esta. Ahí está. Vamos a ir abriéndolas poquito a poquito. Yo creo que ya. No creo que me vayan a hacer abrir el Bulk. Esto... Lo que sí... Me estoy preguntando... Es qué pasa. Ah, vale. Ya está abierta. Voy a tener que abrir la puerta de delante. La de los pasajeros. La de la tripulación, más que todo. Ahí está. Opening. Y bueno, pues esto... Una vez hecho esto, que ya hemos abierto todas las puertas, ya podemos irnos perfectamente al FMC. Revisamos que está actualizado el AIRAC. Que está actualizado. Así que vamos a Post-Init. GPS. Ruta. Estamos en aeropuerto. Bueno, en aeropuerto. Route Request. Triple 7. Request. Vamos a Hong Kong. Route Requesting. Y ya se está requestiando la ruta. Ahí está. Send. Activate. Activate. Load. Ruta 1 se está copiando ya en el FMC. Esperamos un ratito. Ahí está. Ya está cargada la ruta. Entonces, una vez hecho esto, ya básicamente nos ha cargado toda la ruta. Es empezar a poner los pesos. Entonces, vamos a darle a Retard. Vamos a darle a Fuel. Nos ha llegado Performance Sinitab Link. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es irnos aquí. Y vamos a ver el combustible que vamos a llevar el día de hoy. El combustible que vamos a llevar el día de hoy. Con el peso que llevamos y todo. Ya os lo voy a decir. Es de... Espérate. Es de 100 toneladas. 101 toneladas. Entonces, vamos a poner 101 toneladas. Bueno, pues tampoco es tanto, ¿eh? Esperaba un poquito más. Bueno. Ya está cargado el combustible. Creo que... Sí, ya está cargado. Retard. Y ahora el Payload. El Payload. Ahí está Zero Fuel Weight. Vamos a ver nuestro Zero Fuel Weight. Que nuestro Zero Fuel Weight creo que va a ser alto. Es de 221.7. Así que ponemos 221.7. 74% cargado. Bueno, no está mal, la verdad. Y bueno, una vez ya cargado los pesos. Ya podemos irnos al menú. Data Link. Acars. Pre-Flight. Y bueno, hay aquí. Aquí básicamente vamos a poner toda la información. Por ejemplo, estamos en EDDP. Que es el aeropuerto de Leipzig. Vamos a poner esto en el origen. Y vamos a poner también el destino. Que es VHH. Ahí está. Estimate Time of Departure. Actualmente son las 01.47. Así que vamos a poner 0.02.15 aproximadamente. Que es la hora que vamos a salir. Y estimamos un tiempo en ruta de 11 horas aproximadamente. El Airline ID es DH. Que es esto DHL. Esto donde está la H. Aquí está. Y esto es el ATC Flight ID. Vamos a poner nuestro número de vuelo. Que es el DHL 2824. Ahí está. Data Link. Connect. Data Link Synchronization. Esto, Synchronization. Perdón. Se está sincronizando el Data Link. Y mientras pasa eso. Vamos a seguir con nuestra ruta. Vamos a salir por la pista el día de hoy. Vamos a salir por la pista 0.8 derecha. Vía Delta Romeo November 1 Echo. Entonces vamos a poner 0.8 derecha. Ahí está. Y Departure Arrival. Vamos a poner Departure. Habíamos dicho 1 Echo. 0.8. Puta. Y ahí ya revisamos que está perfecto. No vamos a poner la... No vamos a poner obviamente la llegada. Porque aún faltan 11 horas de vuelo. Así que... Como que todavía no. Esto... Entonces... Vamos a darle ya de una vez a Activar. Y ejecutamos. Ya podemos irnos al Performance. Y el Performance también. Esto nos ha llegado. Entonces le vamos a dar a Access. Bueno y aparte de que ya que le hemos dado a Access. Ya nos ha cargado todo. Costing desde 100. 3.1.0. Nos ha cargado todo. Excepto el Zero Fuel Weight. Bueno el Zero Fuel Weight es... Esto lo habíamos dicho. Está por aquí. Vamos a buscarlo. Esto bueno. Esto ya está... Ya está inicializado. Entonces vamos a... Eh... Data Link Menu. No. Era en Menú. Esto... Phrasing Actions. Vamos a ver cuál es nuestro peso. El día de hoy. Que es 221.7. Pues el Zero Fuel Weight. Ya está. Y... Una vez hecho eso... Bueno podríamos... Podríamos... Podríamos pedir el Performance in it. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo nos lo calcula. Y ya está. Y básicamente lo tenemos. Así que lo vamos a aceptar. Perfecto. Y una vez aceptado ya... Aquí podemos... Preparar ya nuestras cosas. Tras Limit. Vamos a despegar... Eh... Full. Vale. Vamos a despegar... Bueno no. Vamos a hacer el Take Off 1. Take Off. Vamos a despegar con Flaps. Este avión puede despegar con Flaps. Vamos a despegar con Flaps 15. Vamos a despegar con Flaps 15. Vale. No nos salía esto... Ha pasado hoy es que no nos salían las velocidades. Vale. Entonces he tenido que corregir el Trash Limit. Así que vamos a despegar con Full. Porque si no nos salimos. Por eso el avión no nos la calculaba. Vamos a despegar con Flaps 15. Ahí está. Entonces centro de gravedad 24.0. Ya nos ha cargado las velocidades. Así que la V1 159. Rotación 166. Y V2 172. Y llevamos un Ground Weight de 322.7. Vamos a revisar la temperatura ahora. Pues el... El metal. Entonces nos tenemos que ir. Si no recuerdo mal. Esto... Active Skyware Request. Ahí está. Tenemos 1.5.0 a 6 nudos. Está Kavok 27.1.0.1.9. Vamos a ponerlo de una vez. Ahí está. 1.0.1.9 aquí. Y aquí al otro lado también. Viento variable a 6 nudos. Entre el 1.4.0 y 2.7.0. Perfecto. Clutch Not Detected. Y 1.5.0 a 6 nudos. Perfecto. Ya tenemos el metal ahí listo. Y aquí... Take Off. Vale. Perfecto. Listo. Esto lo vamos a dejar ahí en Take Off. Y esto lo vamos a poner en Lex. Para tener todo ahí listo. Entonces nos habíamos dicho que 172 es la V2. Entonces vamos a ajustar aquí 172. El Autotrust está armado. Vamos a despegar 0.8.0. Entonces vamos a poner el rumbo de pista 0.8.0. Ahí está. Y vamos a ir con una altitud según lo que marca la carta de salida. Que la vamos a revisar ahora. Es que no tenemos ninguna restricción de altitud. Así que podemos ascender libremente a los 31.000 pies. Así que ponemos nivel de vuelo 310. Y ya vamos a repasar las cartas en un momentito. Esto vale. Una vez hecho esto. El Enough y Enough. Y fácil. Ya hemos cargado todo. Esto ya está perfecto. Así que pues nada. Vamos a esperar a que terminen de... A que terminen de cargar el... El peso y el... Y todo el payload. Así que pues nada. Regresamos enseguida cuando terminemos de cargar. Ok gente. Ya nos acaban de avisar que el boarding ya está totalmente completado. Así que vamos a empezar a cerrar puertas. Close left. Está closing. Main exit closing. Vamos a cerrar. Bueno. Ahora cerraremos todas estas. Que supongo que no tardarán en pedirlas. Vamos a ver por fuera como van. Bueno si ya no tardarán en pedirlas. Ya ha cargado todo. Llevamos 80 toneladas de peso. Y ya se está yendo todo el servicio a bordo. Esto... Así que pues nada. Vamos a esperar a que nos digan para... Para cerrar las puertas. Y mientras tanto nosotros vamos a... Revisar la salida. Bueno ya he hecho aquí también la parte del performance. Ya la he puesto y nos ha salido bien. Nos ha salido como hemos planeado. Y lo que vamos a hacer ahora es poner aquí las terminal charts. Aquí ya tengo yo la salida. Para explicarla ya en un momentito. Lo que pasa es que estoy esperando a que me cierren las puertas. Solo que... Creo que las tengo que cerrar yo. Efectivamente las tengo que cerrar yo. Entonces no pasa nada. Vamos aquí. Retard. Doors. Close all. Y ya se están cerrando absolutamente todas. Una vez ya están todas cerradas. Las vamos a armar. Estas están cerrando. Y pues nada. Una vez hecho eso. Lo que va... Lo que podemos hacer es que una vez se cierren ya las puertas. Encendemos las beacon. Y preparamos para que el pierce bag nos remolque. Posterior a eso. Posterior no. Vamos a ver si ya vamos a hacer la salida. Vamos a repasar la salida. Así que pues bueno. Este es el aeropuerto de... De eco delta delta papa. Que es el aeropuerto de Leipzig. Son las 3 de la madrugada. Son las 3 y media de la madrugada. Hora local. Así que pues nada. Vamos a salir por la pista 08 derecha. Así que vamos a despegar con un rumbo de pista 083. Así que vamos a poner aquí 083. Que es el rumbo de pista. Vamos a despegar por la salida delta romeo november 1 eco. Y una vez estemos despegando con rumbo de pista. Y por encima de 2.800 pies. Y a una distancia de 11.5 con el VOR de... No sé los nombres. Lima-Lima delta y Lima november delta. Ahí nos ponen las distancias. Una vez estemos a esas distancias de 11.5 y 11.7. Esto... Empezaremos nuestro viraje a rumbo... Perdón. Empezaremos nuestro viraje derecha rumbo 1-1-9. Para interceptar el punto... Nuestro siguiente punto. Que es a una distancia de 13.6 millas de torpu. Que es este punto. Posterior pasamos a torpu. Posterior torpu llegaremos a nuestro punto final de la salida. Instrumental. Que es esto 3D. Que es delta romeo november. Y ahí finalizaría nuestra salida. Así que la verdad la salida es bastante sencilla. Y una vez ya se nos han cerrado las puertas. Que ya se han cerrado todas. Vamos a armar todo. Perfecto. Y vamos a darle menú. Data link. Takers. Vamos a dejarlo mientras tanto ahí. Esto... Así que pues bueno. Vamos a seguir con la checklist de aquí del triple 7 que trae. MC Pitch. V2 está check. Heading track check. Y la altitude está check. No tenemos ninguna restricción. Así que vamos a 310 directamente. Take off speeds. 159, 160 y 167. Verify check. City pre-flight. Complete. Trim units. Vamos a ir con 6.75. Así que creo que los puedo mover ya. No, no lo podemos mover ya. Pero ya las tenemos. 6.25. Una vez esto arranquemos el avión ya moveremos eso. El briefing ya ha sido completado. Y vamos a encender las luces de beacon. Perfecto. Ok. Y una vez hecho eso ya estamos con las luces de beacon. Así que checklist is complete. Y esto ya sería before taxi. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a poner esto... Hydraulics. Y vamos a empezar a energizar esto a... A esto a presurizar el avión. Así que pues bueno. Vamos a poner el auto. Right engine en auto. Y la eléctrica también la ponemos en auto. Ahí está. Left engine está on. Y la eléctrica está en auto. Ahí está. Se apaga el chivato. Empezamos con el 2. Lo ponemos en auto. Esperamos a que se apague el chivato. De la eléctrica. Perfecto. Y ahora vamos con el 1. Y lo ponemos en auto. Perfecto. Encendemos las luces... Perdón, las luces. Encendemos las bombas de combustible. Y una vez hecho eso ya podemos arrancar el APU. Así que le vamos a dar start. APU arrancado. Y aquí ya nos tiene que poner... Perfecto APU. Y el APU acaba de arrancarse. Y aquí aparece en el... Esto... La pantalla que el APU está corriendo. Así que ya podemos quitar los external powers. Ya estamos conectados con la potencia eléctrica del APU. Así que... Le podemos decir... Aquí esto a ver... FS actions. Esto... Donde era connections. Quitamos los chocs. Y nada más quitamos los chocs con el parking brake puesto. Ya se desconecta todo automáticamente. Sin necesidad de quitar... Uno por uno. Entonces seguimos en datalink. Ahí está. Esto por donde íbamos. Sí. Una vez hecho eso ya podemos llamar al pushback. Así que... Bueno, ya se está quitando el GPU. Así que vamos a esperar a que se desconecte el GPU. Bueno, el GPU ya está desconectado. Ya se ha cerrado la compuerta del conector. Y ahora ya podemos decir que venga el pushback. Así que... Esto... Bueno, regresamos al cockpit. Control Shift F12. Que es el comando del GSX. Y prepare for pushback and departure. Do you want to request pushback? Así que pues ahora el pushback que lo tenemos aquí al lado. Bueno, vamos a verlo por fuera. Que tiene que estar fuera. Ahí está. Se nos une. Se nos une muy velozmente. Porque estos si saben trabajar rápido. Y ya básicamente lo va a conectar. Y nos va a... Vamos a empezar a hacer el retroceso. Así que super. Bueno gente, como no se ve mucho. Porque literalmente no estoy viendo nada. Y no sé cómo hacerlo. Es fácil. Bueno. Aquí sé cómo hacerlo. Básicamente nos tienen que sacar aquí. Pero es muy complicado. Así que lo vamos a dejar así. Y nos ahorramos esto un buen tramo. Así que bueno. Aquí. Parking brakes released. Comenzando push. All engines cleared. Start at will. Ok. Ponemos el flow en normal. Apagamos los packs. El AP bleed está operativo. Apagamos los bleeds de los motores. Así que podemos arrancar ya los motores. Así que vamos a arrancar motor número 2. Ahí está. Espérate. Vamos a ponerlo en engines. Ahí está. Sube el N2. Y arrancamos el combustible. Subimos el FADEC. Y ya está arrancando como vemos el motor número 2. Así que arrancando número 2. Ok. Motor número 2 arrancado. Así que ahora vamos a proceder a arrancar el motor número 1 de una vez. Así que ponemos el starter del motor número 1. Empieza a subir el N2. Y ya podemos subir el FADEC del combustible. Ahí está. Así que arrancando motor número 1. Ok. Ponemos parking brake porque esto ya ha terminado de hacer pushback así rápido. Esperando tu confirmación por un buen engine start. Vale. Y aquí básicamente tenemos que esperar a que el motor número 1 y número 2 están estabilizados. Y ya ha arrancado el motor número 2 y 1 sin ningún problema. Así que ya podemos confirmar que ha sido un good engine start. We have good engine start. You can disconnect. Perfecto. Esto vamos a poner así perfecto. Y pues nada. Motor número 1 y número 2 estabilizados. Seguimos con las checklists. Entonces. Unlocking gear. Vale. Ok. B4 taxi checklist. Anti-ice no required. Recall check. Flight controls. Vamos a checkar los flight controls. Flight has been removed. Ok. El pin bypass ya está desconectado. Así que ya podemos revisar los controles de vuelo sin ningún problema. Así que full up. Full down. Check. Full left. Full right. Check. Router left. Y router right. Flight controls. Check. ¿Qué ha sonado? Ok. Los packs están apagados. No hay problema. Esto. Seguimos con las checklists. Esto. Bueno. Aquí nos aparece que los packs. Que el pack left y right están apagados. Y aquí. Básicamente. Cuando aparece este símbolo. El cuadradito. Significa que vayamos a las checklists del avión. Y el avión nos va a decir. Cómo. Hacer. Que eso desaparezca. ¿Vale? Es muy fácil. Es básicamente porque al encender los motores. Yo apago los packs. Así que. Encendemos el pack. El pack del motor número. Pero. Perdón. Encendemos el pack left. El pack izquierdo. Ya le encendemos el derecho. Y posteriormente. Encendemos. El. Esto. El blit del motor izquierdo. Y el blit del motor derecho. Y. Una vez hecho eso. Ya están conectados los generadores. De. Los motores. Así que ya podemos apagar el APU. Perfecto. Una vez hecho eso. No solo nos falte el TICAS. Que eso no hay problema. Eso después se coloca. Ahí está. Esto tenemos. Esto sigue en normal. Aquí nos dicen que tenemos que hacer un reset al aire acondicionado. No pasa nada. Pues hacemos el reset. Que está aquí. Ahí está. Y es. Normal. Perfecto. Fly control check. Y que no te cumple libre. Normal. Before take off. Y bueno. Pues esto ya es before take off. Y eso no nos dice que sean los flaps. Obviamente nos vamos a ajustar de una vez. Así que. Vamos a poner los flaps de despegue. Que son 15. Ahí está. Seleccionados. Auto break en RTO. Los speed brakes en Boeing no se arman. 6.25 era el trim. Así que vamos a ajustarlo. Ahí está. 6.25. Perfecto. Esto. Y una vez hecho eso. Ya nos quedan los flaps. Así que ya está básicamente todo. Vamos a poner. El transpondedor en TA only. Esto ya sería after take off. Esto ya no. Así que pues ya está. Esto. Vamos a encender las luces de taxi. Digamos que ya estamos autorizados. Así que. Soltamos freno. Y autorizados a rodar a la pista 08 derecha. Ahí está. Así que pues nada. Vámonos. Y bueno gente. Ya hemos llegado al punto de espera de la 08 derecha. La 08 derecha la tenemos aquí. A la derecha literalmente. Así que vamos a meternos ya a pista. Y bueno. El controlador ya nos autoriza a despegar. Así que pues nada. Vamos a encender. Las landing lights. Ahí está. Apagamos las de TAROFF. Las de RANWIN TAROFF. Ahí está. 08 derecha. RANWIN VERIFY. Ahí está. 08 derecha. Así que luces. Las estroboscópicas también. Encendemos el UX radar. Y el terrain en el otro lado. Ahí está. Y ponemos TRAFFIC ADVISORY. RESOLUCION ADVISORY. Perfecto. Entonces ya estamos listos para despegar. Así que super. Vamos a ver cómo va por fuera. Ahí está bonito el avión. Ya listo para despegar. Así que bueno. Cronómetro. Vámonos. Ahí está. Y. Ponemos potencia. Estamos a mantener el eje. En taxiway nos dice. Madre mía. Ok. Respira live. Reset. 100. Check. Está. Nos vamos con toda. Check. Rotate. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Se levantó el avión. POSITIVE CLIMB. HIT UP. Vamos a seguir el FLAY DIRECTOR. Ahí está. Perfecto. Vamos a mantenerlo. Vamos a mantenerlo ahí. Mil pies. Autopilot. Seguimos manteniendo los flaps de salida. Vamos muy pesados. Aquí vemos el avión. Aquí vemos el avión. Como es pega. Todo bonito. Ahí vemos el aeropuerto. Vemos la ciudad de Leipzig. Aquí a la derecha. Y aquí nuestro precioso avión. Un vista de ala. Otro vista de ala. Y ahí. Perfecto. Speed check. LAPS 5. Ahí está. Perfecto. Speed check. Flaps 1. Ahí está. Lo vamos a mantener ahí. Y speed check. Bueno. Todavía no. Espérate. Ahora sí. Speed check. Flaps up. Guau. Qué pesadito vamos, eh. 250 nudos ya. Vamos pesaditos. Estamos en un coffin corner impresionante nosotros. Esto. Apagamos luces de wing. Luces de logo. Apagamos las de taxi. Dejamos las de landing hasta los 10.000 pies. Y ahí está. Perfecto. Super. Aquí va nuestro avioncito. Ahí está. Muy bonito el avión. Y pues nada, gente. Seguimos ascendiendo. Pero antes de eso, vamos a PNH estándard. Ahí está. PNH estándard. A un lado y al otro. Vamos a aumentar el radar. El rango del radar. Y perfecto. Esto vamos a empezar a mirar a la derecha según la que dice la carta. Y ahora sí, directitos al punto de... Y ahora sí, directitos al punto de... Al PBR de 3D para nuestra salida instrumental. Esto vamos a ir cuadrando también poco a poco el... El Heating. Recordemos, el Heating tiene que estar apuntando siempre al track que vamos. Sobre todo en los Boeing, que es en los que se tiene que hacer. En los Boeing, en los McTunnel Douglas, en un DAS 8Q400. Mientras que en el Airbus es todo automático. Las facilidades de Airbus. 8.000 pies. Vamos a ir apagando ya las luces. Hay algunas aerolíneas que sí las dejan hasta los... Nada más despegar ya las apagan de una vez. Así que, pues bueno. Ya, 2.000 por 2.000 pies no va a pasar nada. Esto... Pues nada, vamos a ver. El Heating vale, sí, está out, off. Perfecto. Flight time, llevamos 3 minutos y... 18 minutos gastados de combustible. Bueno, no, 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 no. Pues nada gente, seguimos ascendiendo hasta los 31.000 pies. Bueno señores, ya hemos pasado de los 10.000 pies y el avión ya está subiendo. La velocidad a los 310 nudos, 320 nudos. Potencia de ascenso y ya vamos directitos a los 31.000 pies. Obviamente tenemos que hacer steps. Los steps, esto en 5.47 Zulu. A las 0.547 Zulu haremos uno. Y no sé qué hora es, espérate. Y son las 0.23... El step nos dice que lo vamos a hacer a las 0.546, 0.547. ¿Vale? Y pues nada gente, ya hemos pasado la meta de los 13.000 pies y seguimos en ascenso. Ya hemos llegado a los 315, 320 nudos. Hemos puesto potencia de... Climb, ¿vale? Y ya está, bastante fácil la salida el día de hoy. Ya hemos pasado el punto... Bueno, ya casi vamos a pasar el punto Dresden. Es de nuestra salida. Obviamente en el camino vamos a tener steps. Así que estimamos llegar hasta el nivel de vuelo 360. Estoy ahí hasta el aeropuerto de Hong Kong. Así que pues nada gente, seguimos ascendiendo. A 310. Y con estas hermosas vistas a las carreteras voy a dejar la salida hasta aquí. Así que ya nos veríamos en alguna parte del crucero y ya en aproximación al aeropuerto de Hong Kong. Así que nos vemos en nada. Para mí serán 10 horas largas. Para ustedes serán 5 segundos. Así que pues nada, nos vemos enseguida. Bueno pues regresamos mi gente. Estamos descendiendo de los 37.000 pies a los 2.000 pies. Bueno, tenemos que descender a los 1.600 que es a la altitud en la que tenemos que coger el guide slope del ILS. Vamos a aterrizar en Hong Kong. Pista 0.8 derecha, si mal no recuerdo. Espérate, lo vamos a revisar. 0.7 derecha, perdón. Esto y ya, ya nos encontramos descendiendo. Ya hemos hecho también la parte del Approach Reference que vamos a aterrizar con 30 grados de flaps a 141 nudos. Más 5 serían 146 nudos de aproximación. Vamos a hacer. Y vamos a ir poniendo también aquí. Vamos a poner aquí en tu track. Ahí está. Y pues nada, estamos por 300. Estamos 300 pies por encima. Ahí está. Está tronando un poco. Está el tiempo un poco así, así. Por este sector. Pero nada que afecte el vuelo. Vamos a ver cómo está la estación el día de hoy. Así que bueno, está Victor Hotel Hotel Hotel. Es el aeropuerto de Hong Kong. Tenemos pocas nubes a 1.800 pies. 30 y 25, 1.011. Vamos a poner aquí 1.011. En el... Espérate, no sé ponerlo en este... Ahora ya. No se puede poner, ¿no? No, no, no. Ah, sí, sí se puede. 1.011. Ahí está, 1.011. Vientos 1, 2, 0, 4 nudos. 10 de visibilidad. Pocas a 1.835. Y 1.011 sin cambios significativos en dos horas. No está mal el tiempo. Lo que pasa es que sí, aproximando, hace una turbulencia de muerte. Esto, nosotros nos estamos siguiendo, seguimos descendiendo. Tenemos que estar, tenemos que llegar a los 13.000 pies. Así que supongo que... Bueno, 13.000 pies en dónde, en canto. 13.000 pies o a bop, entonces estamos bien. Esto, el aeropuerto tiene que quedar por allí. Todavía no se ven las luces. Vamos a repasar lo que es la llegada. Entonces, la llegada al aeropuerto de Hong Kong, lo tenemos aquí. Es Sierra 7, Sierra 7 Charlie, que vamos a utilizar a la 0.7. Básicamente empezamos desde el punto Sierra, 280 nudos. Posterior pasamos a borda, a 250. Ya lo hemos pasado y creo que estamos yendo. Acabamos de pasar Roca. Roca que está aquí y ahora tenemos que ir a canto. Estamos yendo a canto, efectivamente. Vamos a poner esto más cortito. Ahí está. Tenemos que pasar a canto por encima de 13.000 pies. Y después tenemos que pasar entre Murray, entre 13.000 y 11.000 pies. Que, viendo la altitud, vamos bien. Vamos a llegar bien a Murray. Posterior de Murray pasamos a Silva. Y de Silva viramos a izquierdas hacia nuestro inicio a la Prosfix, que es Limes. Y continuaríamos con nuestra llegada a aproximación categoría 2. Pasamos a la ILS de la pista 0.7 derecha en Limes. De Limes pasamos a Estela. Espérate, lo vamos a hacer más grande. De Limes pasamos a Estela. Tendremos que estar a 180 y a 2.000 pies. Y después a 1.700 pies. Y sería nuestro inicio al fix de la aproximación ILS. Aquí tendremos que estar a 1.700, 1.600 pies. Capturamos el Gage Lobby para aterrizar a la pista 0.7 derecha rumbo 0.7.4 y el S109 decimal 3. Aquí sería el aeropuerto. Y en caso de Go Around, que no tenemos aquí. Bueno, también tenemos aquí los mínimos que en Miss Approach tenemos que ascender a 5.000 pies. Procedemos al punto Corpa. Esto a o debajo de 5.000 pies. Después giramos a la derecha hacia el punto Guava. Posterior Sokoque y posterior Limes. Y hacer el holding en Limes. A menos de que nos digan que podemos continuar la aproximación. Ese sería nuestro Miss Approach. Y los mínimos el día de hoy es de 127. 100 pies. 100 pies básicamente. Entonces vamos a poner aquí. ¿Qué pone? Mordrag seguramente nos diga. Sí, Mordrag. Vamos a utilizar los Speed Breaks. Pero espérate, voy a preparar esto mejor con lucecita. Porque es que si no, no se ve nada. Ahí está. Voy a poner un poquito de Speed Breaks así. Ahí un poquito. Esto 10.000 pies. Es que tenemos que bajar rápido esa velocidad. A 250. Estaba por poner los mínimos. Entonces venimos aquí a radio y ponemos 100. Espera, ¿dónde están? Ahí están. Madre mía, para poner los mínimos en este avión. Es una mierda. Ahí está. Ya está bajando. También los Speed Breaks ya están haciendo su función. La función que tienen que hacer. Que es bajarnos la velocidad. Esto. Seguimos por encima de nuestro dot de descenso. 700 pies. Tranquilo, eso no va a ser un problema. Lo que sí va a ser un problema es que lleguemos altos a la hora de capturar el DLS. Eso sí va a ser un problema. Y si no lo llegamos a capturar hasta podemos hacer go around. Mientras tanto sigo poniéndolo en radio. Los mínimos. Ahí está que son 100. Ahí está. Perfecto. Y nada. Seguimos con el descenso 9. Ya estamos por debajo de los 10.000 pies. Podemos encender las luces de logo. Y de ala. También las de landing. Y ya está. Ahí está. Perfecto. Quitamos ya. Podemos quitar perfectamente esto. FMCV sets. Required. Estamos con el track. Así que vamos a ver hasta cuando lo vamos a necesitar. Eh... 250. Seguimos... Bueno. Voy a utilizar bastante. Espérate. Que creo que se ha vuelto a buggear este PMDG. Efectivamente. Ahí está. Speedbrake. No entiendo por qué la potencia se sube. Cuando yo literalmente se los estoy poniendo los Speedbricks. A ver. ¿Qué nos dice? Estamos en Limes. Aquí. Y llegamos Estela. Vale. Estamos manteniendo la velocidad bien. Lo que pasa es que hemos puesto Speedbrake. Básicamente. Para llegar a la velocidad. A la altitud que deseamos. Estamos a 1200 pies por encima. Vamos a ver si llegamos. 1200 pies. Que básicamente serán 1700. 1600 a los que vamos a capturar el ILS. Ahí está. Y después pondremos 5000 pies. Vale. Que es la altitud de Go Around. Vamos también a cuadrar. El... El Heating. Ahí está. Y pues nada. Seguimos descendiendo. Bueno gente. Seguimos con la aproximación. Ya estamos aquí literalmente al lado de la pista. Este es nuestro último giros. Así que vamos a preparar la aproximación. Entonces. Checklist. Esto... Esta es la decent checklist. Que la tenemos todo. Ahora vamos a ir con la approach checklist. Altimeter 6 set. En 1011. En ambos lados. Perfecto. Y esta ya sería la checklist del landing. Entonces. Ya tenemos aquí el ILS. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Vamos a bajar los Speedbys también. Speedcheck. Flaps 5. Ahí está. Perfecto. Ahí ya empieza a bajar el avión un poquito el morro también. Ya que estamos a una más bajita velocidad. Y aparte de eso ya... Ya está. Ya empezamos a seguir la senda de planeo. Esto... Me voy a quitar ya el Dome. Creo que ya no nos hace falta. Speedcheck. Flaps 5. O sea. Flaps 15. Está. Y ahí está la pista. No sé por qué no se ve. Hostia. No se ve. Casi no se ve. Tren abajo. Vale. Ya se empieza a ver un poquito. Solo que está haciendo como que... Las nubecitas se están tapando un poco. Puede ser. No lo sé. Esta de noche. Y ya podemos poner approach. Así que Gladeslope Capture. Ya está. Seguimos con los Speedbrakes. Vamos a capturar ese Gladeslope. Speedcheck. Flaps full. Ahí está. Perfecto. Y ahora ya esperamos a que el avión... ...haga lo suyo. Esto... Como vamos por aquí. Armamos Speedbrakes. Speedbrakes arm. Y landing checklist complete. Perfecto. Esta es la de sub-town ya. Y ya estamos con el Gladeslope. Y con... Perdón. Voy a bajar la velocidad. A referencias. 141. 146. Vamos a bajársela rápido. Ahí está. Y bueno. Ahí está la pista ya. Nos ha costado ya al principio coger un poco. El avión también va pesadito. Las cosas como son. Y bueno. 1300 pies. Lo que pasa es que... Voy a necesitar el DOM para desactivar el pilot automático. Ahí está. Y vamos a poner ya la altitud de Guara. Aunque es un 5000 pies. Ya hemos hecho la checklist de landing. Así que vamos bien. Así que perfecto. Creo que ya podemos... Estaba la emis a por esa altitud. Set and check. Ahí está. Apagamos las de DOM. Y nos concentramos en el aterrizaje. Que por el momento va bien. Aproaching. 07. Right. Check. Sí, es... Ok, ahí vamos. Concentrados. Están concentrados. Están... Seguimos la senda. Vamos bien con la aproximación. Continúo. Ahí está. Cortamos. Nos flota un poquito. Vamos a empujar el avión. Ahí está. Perfecto. Reversas. Ahí está. Perfecto. Mantenemos el eje de la pista. Ahí está. Quitamos reversas. Y quitamos esto. El autobreak. Y bienvenidos a Hong Kong. Ha sido buena la toma. Y vamos a abandonar por aquí ya de una vez. Esto... Como vamos por aquí. Encendemos las luces de taxi. Apagamos las de landing. Encendemos el APU. Subimos speed brakes. Subimos. Ahí está. Los flaps. Speed brake off. Y vamos a meternos aquí a la zona de carga de este aeropuerto. Ahí está. Bueno, básicamente esta es la terminal de carga. Así que bueno, ya está. Ya hemos terminado. Creo que he hecho. Ahí está. Apagamos el flight director. Y vamos a apagar los radares. Por ejemplo, el radar de UX fuera. El de terrain fuera. Apagamos también el... El transpondedor. Lo vamos a dejar en townly mientras tanto. ¿Qué más será por aquí? Traffic ya lo podemos hasta quitar también. Las luces, la configuración ya está. Apagamos las de strobo. Y ya está. Bienvenidos a Hong Kong. Aterrizaje bastante normal. Eso sí, como ha sido de noche no se va a ver nada. Entonces no he puesto repetición. Para los que ya me estén preguntando que por qué no he puesto repe. Es que no se ve nada. Entonces bueno. Igual la toma. Bueno, la toma. Hemos flotado un poquito. He tenido que bajar un poquito el morro del avión para entrar en el touchdown. Hemos entrado. Y ha sido un poco fuerte la verdad. Pero lo hemos podido controlar bien. Y ya estamos aquí en Hong Kong. Sanos y salvos. Así que vamos a meternos ya en la terminal. Ahí está. Y bueno, no voy a poner el GSX. Voy a aparcar y ya van. Después ya lo pondremos. Ahí está. Aquí mismo recto en el Asia Freight Terminal. Y ya lo podemos ir dejando por ahí el avión. Así que súper bien. Vamos a ver cómo va por fuera. Muy bonito. Guau. Precioso el avión. Aquí se ve. Aquí está Charlie 12. Vamos a ir frenando el avión un poquito. Perfecto. Hay buena iluminación en este aeropuerto. Eso sí me agrada. Apagamos las luces de taxi. Perfecto. Y vamos a dejar el avión bien cuadrado. Está. Entonces, donde ponga 777 ahí lo vamos a dejar. Que la verdad no sé dónde lo pone. Vale, ya lo he visto. Ahí está. Perfecto. Vamos a dejar un poquito más adelante. Un poquito más. Ahí está. Ponemos freno. Parking brake. Parking brake set. APU running. APU blizón. Perfecto. Y pues ya podemos apagar los motores. Podemos apagar las luces del Winky logo. Podemos apagar ya los motores. Así que apagando motor número 2. Apagando motor número 1. Perfecto. Y ya damos por finalizado el vuelo. Entonces, Icar menu. Data link menu. Menú. Es aquí. Menú. FS actions. FS actions. Connections. Y... Y... Grand power request. Ahora ya que está viniendo todo. Podemos ahí. Control shift F12. Y request de boarding. Eh... De DHL. Y vamos a abrir las puertas también. Entonces... Vamos a TORS. Disarm all. Apagamos el transpondedor. Esto... Next page. Left open. Cargo forward. La after y la main open. Ahí está. Esto... Y bueno, ya llegan aquí los cargueros. Ya llegan todo. Llegan a sillas. Así que... Esto... Super bien. Vamos a seguir apagando el avión. Así que... Vamos a apagar hidráulico. Vamos a quedar hidráulicos. El sistema de buses. Que es el eléctrico. Está bien. Window kit se queda encendido. Eh... Que más por aquí. Las beacon off. Beacon off. Eh... Estamos conectados al APU bleed. Pero ya tenemos external powers. Así que los vamos a... Poner. Y una vez puestos. Ya podemos apagar el APU. Y... Está ya todo listo. Básicamente ya está todo listo. D-boarding cargo now. Cargo now the in progress. Perfecto. Y pues nada, gente. Aquí ya tenemos el precioso avión. Aquí ya descargando. Así que... Aquí nos merece... Aquí se merece una fotito así. De HL. Ah. Perfecto. A lo mejor esta... A lo mejor esta es la miniatura y todo. O si no, esta también. Queda muy bonita. Esta ya no me gusta tanto. Esta sí me gusta. Ahí está. Ahí está. Y pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vuelecito de hoy. Dale like si es así. Suscribíos para no perderos ningún vuelo. Yo me despido hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado del vuelo. Un vuelo bastante tranquilo. Así que nada, gente. Yo me despido. Me voy a mimir. Hasta luego.